¿Con quién fuiste? ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? ¿Y qué sabes? ¿Qué le haborecé? ¿Qué hicieron? Ah, sí, es cierto. Pues sí, le da uno miedo. Yo me escondí abajo de la cama. ¿Te escondiste abajo de la cama? Sí, hijo, sí. Sí. Porque nunca hubo más. ¡Vanta, pico! Bueno, tiene que aguantarme. ¿Y saliste corriendo para abajo de la cama? ¿Para la cama? Pues ya están listos para que salga el juzgado. Que me van a mandar. Ah. Ya están cerrando el borde también. La brisa, el muchacho, el mató un policía. Este es el que come, el que están encerrados. ¿Le gustan? ¿A poco? Qué peligroso. Ahí estamos. Ya ven, mira, ahí está todo. Cuídate. A ver, ¿dónde está mi clima que me va a dar? Pues nacido, ahí te las tengo, tus cortinas. ¿Nacido? Te van a regalar unas cortinas. Sí, ¿por qué te has regalado unas cortinas? Pues porque se van a ver bien bonitas en tu casa. ¿Y qué tiene? Pues se va a ver bien bonita tu casa, Monse. Toma tu agua, moncita. Aquí te tratamos, ¿ya me da? Sí. Ay, por mí, abuelita, muchas, ¿eh? Ven por tus cortinas, ya te dije, ya te las tengo. ¡Ay, el vestido! Y un vestido te van a regalar. ¿Y en lo que le van a casar chulo, que estamos casados? ¿Ya se van a casar? ¿Cuándo? No sé cuándo. Pero nos vas a invitar, amor. No, no. ¡No me vas a invitar! Y le dijo, me viene el camión. Y le dijo el camión. ¿A quién? ¿Quién va para la mesa? A ver, pláticame. ¿Quién va para la mesa? Yo le dije, vamos para la mesa. Vamos para la mesa, le dijo mamá, a la mesa. Y le dijo el camión. Este dijo, y tú, comandano, ahí está, socorro. Socorro a la mamá de Daniel. Imagínense, plebés, que yo estoy en la calle y me topa el chiquilín de la patrulla espiritual. Y que me diga, ¿no que te han dicho que eres un tazo dorado, corazón? Y el, no, pues no. Y que me diga, esa manera de sufrir es increíble, coqueto. No, y que de ahí me quiere aventar el versículo de San Lucas 1423. No, hombre. Y ya cuando me tengan agarrado, no, que vas a flotar, y vas a flotar, corazón. Corazón, déjate, coqueto. Y que ya cuando me vayan a meter la camioneta, que diga, y parió la coche sin tanto chimichanga. Estás becado, corazón. No, hombre, sacate al ave. Esa capacidad que tienes para sufrir, coqueto, es increíble, corazón. Pero ¿sabes qué es más grande, coqueto? El amor de Cristo. Vas a conocer el Lucas 1423 y vas a empezar. Carnal, nunca has escuchado cuando un gato se queda dormido afuera de una comida china que es muy valiente. El venir a pedir un plato de comida y meterte a un centro de rehabilitación con ese pelo exótico. Se ocupa mucho coraje, corazón. Las puertas se abren muy fácilmente, pero ya no se abren para atrás, corazón. Son seis meses, panza, nalguita, cachetito. Y palabra de Dios, que para la coche, que para la coche. Vamos, ay. Vamos, ay. Ay, parió Lucas 1423, corazón. Con permiso. Estás becado, corazón. Llegó pidiendo un plato de comida y se ganó una beca. Con permiso. Vida insolente, vulgar, corriente, pepenadora, muerde la mano, traga cuando hay rascacazuelas, nada que verienta, piojosa, migajera. Recuerda, mi amor, que para ser loba se necesita huyar. Y tú no eres más que una simple gata que le encanta maullar. Recuerda bien este cuerpo y este rostro, porque en tu vida lo podrás tener. Y recuerda que no dejarás de ser una poquitera, migajera y aparte una nada que verienta. Y recuerda, mi amor, que nadie te va a querer por fea y mal hecha. Es lo único que te puedo decir, bebé. Dice por acá mi amiga Alan 4K. Cari, eres muy creída. Tengo ganas de encontrarme contigo y darte tu media hora de karate. Ay, cuando quieras, preciosa. Tú quieres que a mí me vengan. A mí me encantan los problemas, muñeca. No crees que porque me ves bonita y educada y fina, pienses que no soy un chacal. A mí me encantan los problemas, bebé. A mí me fascinan, a mí me prende todo ese tipo de escándalos. Cuando quieras y cuando gustes, tú sabes en la que tú mandes. Yo ahí estoy presente, bebé. Y recuerda llevar pegamento de pestañas porque es lo único que me vas a poder tumbar. Y como quieras, quiero. Y como puedas, puedo. Y como te acomodes, me acomodo, precioso. Vamos a ver más comentarios. Yo me cansé de ser opción de muchos. Hoy elijo. Y recuerden que yo soy un lujo que no cualquiera se da, mi amor. Y no por lo que tenga, ni por lo que pueda generar, sino por lo que valgo. Soy transesua. Lo soy. No tengo por qué negarlo. Así le voy a decir al que me vuelva a decir corriente. Next time when you're talking about myself, washing your mouth, because I'm not doing nothing to you, to me, for you, no nothing. I'm not doing nothing. I'm coming to this country to luchadora, salir adelante. So, no, ay, yo sí, tu santo, pues ya me enredé. Pero I'm telling you, don't do that no more, because I'm not doing nothing. I'm making laughing people. And you're not laughing, get out of my way, get out of my way. Eh, don't do that, don't tell me you. It's irrespectful for you and for me and everybody that's here in this platform, because I don't want to hear no more correntes. Eh, because I'm not a correntes. Ya me estoy enojando, hijo del maiz. I'm telling you, don't talking about me, porque te voy a echar a mi hermanito Pedro. Eh, ya te dije, be careful, washing your mouth next time. Ay, cómo no te tengo enfrente. Aquel corazón que esa persona dejó roto nuevamente y que pensaba que no iba a volver a amar, pero hoy estoy decidida y tengo mis pensamientos claros y decisivos que esta es la buena. Encontré el amor verdadero, bonita, gente hermosa. Me les caso. Me les caso. Encontré un chavito todo que ver. Me enredó. Me llenó mis ojos de amor, de cariño. Yo la verdad estoy muy emocionada. La conocí en Grindel. Él quiere algo serio. Yo la neta le creo. Tengo dos días que hablo con él. Y de estos dos días, siento que es la persona elegida. Es aquel hombre por el que voy a poder estar luchando contra viento y marea y en el cual voy a estar entregándome a más no poder. Él ocupa algunas cosas y yo pienso apoyarlo. Quiere viajar y pienso apoyarlo. Entonces, les pido por favor respeto. Respeto a mi relación. Respeto a mi noviazgo. Que tengo dos días que conozco a esta persona. Se llama Alfredo. Lo conocí en Grindel. Y él quería algo serio conmigo. Entonces, por favor, bonita, a todas mis fans y a todas mis seguidoras, les pido que por favor resteten esta relación. ¿Y si yo siento que soy buen pedo y en realidad soy como Ricardo y Gomita? Todos menos tú saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente. Te juro que no es cierto, mi amor. Te juro que no es cierto. Solo te tengo a ti. Me estoy hablando de mí, imbécil. Hermana, ¿estás bien? ¿Te sientes? ¿Te sientes que coordinas? ¿Te sientes regia? O sea, yo me siento tapatía. Recuerden que yo soy inventada y cada vez que visito un estado de la república me siento como en casa. Entonces, hoy me siento tapatía, guapa, chava, delgada, 80 kilos, morrilla. Obviamente, hoy me siento tapatía con esos ojazos de alto impacto. Miren, miren, miren. Mis ojos tapatíos. Pero bueno, hermanas. Siempre que me siento dormida o entumida quiero, pues, un poquito de coca porque siento que me reanima. Me siento, pues, mejor. Ay, pero bien santas, ¿eh? Se dan golpes de pecho. Las que están en la primera fila son las peores. ¿Quieres conocer al demonio? Vete a la iglesia. ¿Qué dicen ellas? ¿Por mi culpa? ¿Por mi culpa? ¿Por mi culpa? No, ¿qué dicen? ¿A quién chingo? ¿A quién chingo? ¿A quién chingo? ¿Eh? Comen santos y cagan demonios. ¿Eh? Después. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No. Quédate con bendición. ¿Eh? Yo no quiero bendiciones de esa gente. El rey se llamaba Jerobán y Amasías se llamaba el sumo sacerdote. Jerobán eran bien desgraciados. Miren, yo creo que si nomás quitamos a David y a Salomón eran unos méndigos de lo peor de los reyes más chafas que hay en la historia de la humanidad y de Israel. Eran Saúl, era mujeriego, borracho, quería que, celoso, quería matar a David, injusto, luego, luego mandó a traer criados y criadas y ejército y muchos impuestos. Eramos desgraciados. Y Jerobán yo creo que era uno de los peores. Y Amasías es el sumo sacerdote igual. Mire, padre, yo salía de la misa ayer y se me acercó Belliato Pastrana para decirme, Chabela, ¿hace cuánto que no sientes cuando se te va hasta el fondo, Chabela? Maldita purísima, eso te dijo. ¿Pero a qué se refería, Chabela? Ay, padre, pues, eso fue lo que yo le pregunté y que me dice, Chabela, ya sabes, a la negra, Chabela, no te hagas. Exactamente, ¿qué es la negra? Ay, padre, ¿qué va a ser? El orgullo del varón. Entre más grande y pesada la tienen, más satisfechos se sienten. Ay, 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 descartada está. Bueno, pero, a ver, a ver, a ver, Chabela, supongo, quiero suponer que tú no le dijiste nada, ¿verdad? Pues yo nomás me contesté que desde que enviudé, pues, nadie me había metido nada.